Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar verdades, tralala, vamos a contar comida. Y yo pregunto, ¿todos? 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 ¿Seguro? ¿Nadie más ha contribuido a esto? ¿Nadie más? Esta afirmación, si me lo permite, me hizo reflexionar. Y aquí les traigo el fruto de la misma. Voto de la mujer, Clara Campoamor. Esa figura, la de la mujer, la que ustedes atribuyen, que ha generado todos los derechos. Año 1931, Clara Campoamor. ¿Saben quién fue su principal opositora? Victoria Ken. Creo que no era precisar. Señorías, silencio. Señorías, silencio. Señor consejero, continúe. Muchas gracias. Miren, les voy a reproducir algunas frases del diario del boletín oficial. Dice, es peligroso conceder el voto a la mujer. Si las mujeres españolas fueran todos obreras, si las mujeres españolas hubiesen atravesado ya un periodo universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría hoy frente a toda la Cámara para pedir el voto femenino. ¿Por qué les cuento esto? ¿Saben también quiénes votaron a favor? De las 161 a favor y 121 en contra. Esto no es relato, es historia, es el boletín. Cuando ustedes pregunten quiénes fueron los que votaron, pues eran gente representante radical, acción republicana. Señorías, silencio, por favor. Bueno, ¿saben quién votó lo que ustedes cosían de centro derecha? Votó a favor del voto de la mujer. Y ustedes dirán, ¿analizamos alguno más? Creo que ha quedado claro. Repetimos, algunas de las frases que allí se dijeron hoy nos parecerían impensables, imperdonables, imperdonables. Nosotros, como ellos, a veces también nos equivocamos y decimos cosas inadecuadas. Y no por ello debemos crucificar a ningún partido ni a nadie. Nosotros consideramos que los principales logros y avances de este país se han hecho entre todos. Sí, entre todos. Por ejemplo, ¿la transición se hizo entre todos? ¿Los pactos de la Mocloa se hicieron entre todos? ¿La ley de conciliación del ministro Pimentel se hizo entre todos? ¿La ley de dependencia del presidente Zapatero se hizo entre todos? ¿El pacto de violencia de género se hizo entre todos? Si hablamos de la mujer, ¿quién fue la primera alcaldesa de este país? Era del Partido Popular. ¿Quién fue la primera defensora del pueblo mujer? Del Partido Popular. ¿Quién fue la primera presidenta del Congreso y del Senado? Del Partido Popular. ¿Quién fue la primera vicepresidenta de la Comisión Europea? Señoría, por favor. ¿Y llegados a este punto, eso nos hace superiores? Señoría, yo le ruego a todos que, por favor, guardemos silencio y mantengamos el respeto, que el señor consejero tiene todo el derecho del mundo a hablar y defender los presupuestos. Señoría, por favor, respeto. Yo no creo que en esta Cámara nunca se haya faltado respeto a un consejero de Hacienda una vez que se hayan aprobado los presupuestos. Continúe, señor consejero. Continúe, señor consejero. Perfecto. ¿Eso nos hace superiores a todos? A nosotros, yo creo que no. Ahora nosotros estamos haciendo las cosas relativamente bien. Y así se traslada hacia el resto del territorio nacional. Hay un Gobierno de acuerdo, sin fisuras, que pone por encima de sus propios intereses a los realmente importantes. Señor Jiménez, dejemos que el señor consejero termine su intervención. Continúe, señor consejero. No creo yo que nunca se haya interrumpido en esta Cámara un consejero de Hacienda una vez que se hayan aprobado los presupuestos. O sea que se… Señoría, guardemos silencio. Guardemos silencio. Ya que no le interese lo que esté diciendo el consejero, puede abandonar el hemiciclo. Continúe, señor consejero. Continúe, señor consejero. Señor, señoría, por favor, me la beso. A ver. No. 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 Gracias por la confianza depositada y seguimos trabajando con los presupuestos del ejercicio 2020. Muchas gracias. Señora Presidenta, señora Presidenta, señora Presidenta, señora Presidenta, me tiene que dar la palabra. Señora Presidenta, me tiene que dar la palabra. Señora Presidenta, señora Presidenta, señora Presidenta, señora Presidenta, me tiene que dar la palabra. Señora Presidenta, procura dar la palabra. Señora Presidenta, señor Presidenta, señora Presidenta, señora Presidenta, señora Presidenta, Señora Presidenta. Señora Presidenta. Señora Presidenta. Señora Presidenta. Me tiene que dar la palabra, señora Presidenta. Señora Presidenta, me tiene que dar la palabra. Artículo 77 de reglamento. Señora Presidenta. Que la palabra, señora Presidenta. Señora Presidenta. Gracias por ver el video.